Música Música Buenas tardes a todos Buenas tardes Nos da gusto que hoy estén aquí Sabemos que el tiempo No como de donde venimos Allá está seco, allá no llueve nada Tres, cuatro días que no llueve creo que aquí De aérea, entonces les agradecemos bastante Su tiempo Su tiempo que le van a dedicar Ahorita al ingeniero Porque es importante para todos En la agricultura tenemos que producir Si yo tengo una hectárea En la misma hectárea Tengo que producir 20, 30% A veces el doble, porque no hay que tener Lo que tengo, lo tenemos que producir mejor Y para eso tenemos que estar capacitados Tenemos que estar capacitados con todo Hay nuevos productos Antes yo creo que aquí el señor Se acuerda que había de los De los órganos fosforados El paratión, el VHC Y como Para los enfermeros les damos un azufre ¿No? Para todo lo que hacemos Hoy en hoy ya las empresas Están muy enfocadas a A tener mejores productos Y que no vayan Ni al medio ambiente Y en este caso hasta nosotros Porque también consumimos Mucha gente dice No, yo lo produzco Y lo vengo Pero al final se lo ponen De alguna forma Digo Y eso es lo que ustedes produjeron Pero tienen De otro lado Entonces Sigue nuevamente agradecerles su tiempo El ingeniero Luis Antonio Runa De la empresa Atraves Porque más acá está Esos siete estados Van a hacer un impacto Desde Zacatecas Aguas Calientes Esqueletas Estado de Hidalgo Y Estado de México Está aquí para darle la plática Vamos Para adelante Quiero Más tarde Trabajío Entrarme Otras cosas Muchas gracias Y damos inicio a esta plática ¿Qué tal? Muy buenas tardes Como comenta Chano Soy el ingeniero Luis Luna Soy el gerente comercial De la zona Bajío Aquí en Tadecorp Abarcamos La zona Bajío Abarca siete estados Entre ellos Es Hidalgo Que trabajamos Con la alianza estratégica Con nuestro distribuidor Exclusivo En todo el estado Que es Central Agrícola del Valle Aquí básicamente La plática Lo que queremos hacer Es informarles Sobre toda la gama De productos Muchas veces Nosotros llegamos Aquí a la tienda Vemos en el stand Toda la gama Y cantidad De productos Diferentes que hay Y muchas veces No los conocemos Venimos aquí Con la idea De buscar algún producto Para obtener Alguna solución Y al final Podemos tenerla En forma más Provechosa Sin saber Que la tenemos A la mano Muchas veces A veces También por la Mayoría Por el número De productos Que se manejan El personal Demostrador No tiene El conocimiento De todos Y a veces La costumbre La receta De tiempo O la recomendación Del amigo Del familiar Es la que vamos Generando Cada Cada aplicación Entonces la idea De esto es Que conozcan La gama Y sepan En qué etapa Del cultivo Se utiliza Y cuál sería Su función Básica La empresa Pertenece a Un corporativo Que se llama Grupo Sapec Es una empresa Belga Portugués Que en 1985 Se funda Y posteriormente Adquiere Tradecorp Como su área De agronegocios Tradecorp es una empresa Que se inició En España También ya con Muchos años De experiencia En el mercado Y hoy A nivel mundial Estamos Tenemos presencia En 52 países Entre ellos México En México Ya tenemos Laborando 11 años Desde el año 2002 Y cada vez Bueno Nos expandimos más Aquí en el estado De Hidalgo Iniciamos Nuestro Nuestro servicio De penetración Con el Concentral Agrícola Del Valle En el área Del Valle De Mezquital Y ahora ya nos Expandimos A todo el estado Señal de que Aquí en La zona De Tulancingo Ya tenemos Dos años De presencia Tenemos dos Fábricas La fábrica De productos Sólidos Que es Básicamente Los productos Esquelatados Que se encuentra En Ávila, España Y la otra Que se encuentra En Almería Donde Producimos Los productos Líquidos Tenemos Certificación ISO 9000 Y la Certificación ECOCER Que nos Respalda También como Productos Algunos productos Son orgánicos Dentro de la Comunidad Europea Y en Estados Unidos Con la norma NOV Entonces Gestra de Corp Es una empresa Que se dedica A la producción Comercialización Y distribución De fertilizantes Especializados Su gama Es de ácidos Úmicos Bionutrientes Correctores Fertilizantes Y quelatos Básicamente Son las divisiones Que tienen Nuestros productos Dependiendo Ya su uso Y muchos de ustedes Me dirán Pues que son Los quelatos ¿No? Alguno de ustedes Había oído hablar De esa palabra Los quelatos Se utilizan Desde los años 60 En la área De la medicina Los metales pesados En el cuerpo humano No son Translocables No se pueden Metabolizar Muchas veces El exceso La carencia De ellos Nos provocan Enfermedades Como la anemia Entonces Los científicos Descubrieron En esta forma Donde El ión metal El ión metal Este Se combina Junto Con una molécula Orgánica Que viene siendo Aquí La pinza Que al final de cuentas Esto Es el significado De la palabra En griego Significa Pinza La palabra Kela O Chelat Que se deriva Del inglés Para darle El nombre En español ¿Qué función Tiene también En la agricultura? A partir de esto De descubrimiento En los años 80 Se empezó a usar En la agricultura Y en los años 90 Inicios De los 2000 Fue donde Ya la expansión Tanto en países Industrializados Y países Altamente productivos Se empezaron A utilizar Básicamente La idea De esto Es Consumir menos Obteniendo Un mejor rendimiento Y como se logra Haciendo El uso De El agente Que latante Los metales Los ácidos Que lo conforman Para tener Una mejor Estructura Tener la forma Química Del metal Con el agente Que latante Y ahorrar En costos De producción Aquí es un ejemplo De años atrás Donde la dosis De las aplicaciones En todo el cultivo Era de 1 a 2 kilos El costo promedio Del kilo Era 120 pesos Te gastabas 240 pesos Ahorrabas Más del 50% De consumo Que usando Los típicos Fuentes tradicionales De nitratos Y sulfatos Esto hablando En el área De los microelementos Hay Obviamente Para nitrógeno Fósforo Y potasio Las sales Siguen siendo La mejor opción Por costo Y por funcionamiento En la cuestión De los microelementos Ya se tiene comprobado Que las fuentes De base Que latadas Tienen mejor absorción Mejor aprovechamiento El costo es menor Te ahorras gastos En mano de obra En espacio físico Bodegas Transportación Todos también Los gastos Que conllevan A implementar Otro tipo De nutrimentos Como sabemos Pues Los elementos Esenciales Para la agricultura Los tres Que se consideran Primarios Es el nitrógeno El fósforo El potasio Después siguen Los secundarios Que son El calcio Y magnesio Y después Ya viene La rama De los oligoelementos Que vienen siendo Todos los microelementos Menores Que por decir Microelemento No quiere decir Que no tengan Importancia La tienen Alguna deficiencia Toxicidad Genera también Un gran daño En el cultivo Simplemente Su aporte es menor Al nitrógeno Fósforo Y potasio Esta es la estructura Del quelato Esta es la pinza Que es la molécula Orgánica El micronutriente Que es el lión metal Juntos Conforman El quelato La gente El agente Quelatante Traecor Como es una empresa Con Somos una de las cuatro Empresas Con Fabricantes De la molécula Quelato Hacemos los Quelatos De más alta calidad Aquí está un ejemplo De cómo Se fusionan Los agentes Quelatantes Con Los Con Las moléculas Del metal Generando un Quelatante Al 100% Hay otros tipos De empresas Que también Quelatan Sus fertilizantes Pero con una Tecnología Más escasa Donde Su formulación No queda Exactamente Quelatada Al 100% Eso porque Utilizan Otros tipos De agentes Quelatantes Otros ácidos Que no Quelatan El El Lión Al 100% Y la pregunta Es Bueno Ya tengo El agente Quelatante ¿Cómo funciona? Por ejemplo Aquí tenemos Una Un esquema De cómo Se La planta Consume El fierro Tenemos El fierro En Un fertilizante No quelatado Lo aplicamos Al suelo El fierro Como algunos Otros metales Tiene carga Positiva Al hacer Reacción Con el OH El ion OH Del suelo Las cargas Se atraen Entonces El suelo Gran parte De este fertilizante Ya lo absorbió Entonces El que no fue Absorbido Llega A la risósfera A la zona De la raíz Gran parte Del fierro Se quedan En esta parte Por cuestiones Ambientales Y transpiración De la planta Aquí hay un ejemplo De que llegan Mil partes Por millón Y a la parte Aida Solamente Llegan Cien partes Entonces Cuando ya empezamos A ver Las plantas Cloróticas Amarillentas En la parte En la parte Alta Porque dicen Yo Si lo estoy Aplicando Pero por qué Me da Por qué Me genera Esa deficiencia Por lo mismo Se está quedando En el suelo Y la planta No es capaz De aprovecharlo Subtitulado